Dele volumen a tu voz, dele volumen a tu voz, chamil, 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 otra vez, otra vez Oh Dios mío, dame pues Para poder Oh Dios mío, dame pues Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Me regala monitores, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Urra, vaya, saya, araba, anda, araba, anda! ¡Urra, bababa, anda, araba, anda! Díganle, perdóname, señor, chamín. ¡Váme, señorita, diga! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Por favor, ingeniero, regalo de monitores! ¡Díganle, perdóname, papá! ¡Díganle, perdóname, señor! ¡Díganle, perdóname, papá! ¡Irra, bababa, saya, araba, saya, araba, anda! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡F suite! ¡Perdóname, papá! ¡Perdóname, papá! ¡F suite! ¡Es un集áculo, agotame, papá! ¡No! ¡Irra, bababa, you bin! ¡Perdóname, papá! Oh Dios mío ¡Dale, dale, 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 dale! Para poder ¡Ese te que me invertí bien! ¡Ese te que me invertí bien! ¡Levanta su mano arriba, señorita joven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ese te que me invertí bien! 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 ¡Ese ¡Vamos! 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 Oh Dios mío, dame Dame, my friend, in my life So I feel, I feel like that enough No, I got the car with you Oh Dios mío, dame, my father Perdóname, Señor Perdóname, Padre I fallado y pecado Me revelaron contratti, Dios ¡Vamos! 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 ¿Quién te puede dar y perdón? Solo en Jesús la sangre Y un nuevo abrazo Solo en Jesús ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!